¿Qué es la consulta de los diputados? ¿Y usted no habló con el presidente de la república? De este tema no todavía. Respetamos pero no compartimos, así que va a ser objeto de tratamiento, es decir que la última palabra tiene el Senado y vamos a considerar. Yo creo que va a ser un poco difícil avanzar en senadores con ese criterio.